En videos pasados, recorrimos Ushuaia y Buenos Aires para después llegar al Calafate y conocer el lago argentino, el más grande del país, en una caminata por Punta Gualichú, un sitio arqueológico de más de 3.000 años de existencia, descubierto en 1887 por Francisco Pascasio Moreno, mejor conocido como Perito Moreno, el padre de los Parques Nacionales de Argentina, y por eso, aquí mismo en el Calafate, es turno de conocer el glaciar que lleva el nombre de este explorador, ubicado en el tercer campo de hielo más grande del mundo. Acompáñame a recorrer el glaciar Perito Moreno, sitio declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mis queridos andarigos, hoy estoy a punto de vivir un sueño que es conocer uno de los glaciares más impresionantes de todo el mundo y está aquí en Argentina, es el glaciar Perito Moreno. Bienvenidos a este video. Como todos los días, hoy vamos a esperar a nuestro guía aquí afuera de nuestro Airbnb, que pase por nosotros y ya empezar con este recorrido. Debido a que nosotros queríamos hacer el recorrido guiado por el glaciar Perito Moreno, quisimos contratar un tour para vivir la experiencia de caminar por el hielo, ya que se puede decir que a este glaciar lo puedes conocer de tres formas. La primera es caminar por sus pasarelas o corredores y admirarlo desde los distintos miradores. La segunda podría ser vía marítima a bordo de una embarcación. Y finalmente, la tercera es caminando arriba del glaciar, donde será necesario contratar un tour en específico para que te den el permiso y en grupo con guías y con el equipo necesario poder realizar esta caminata. Así que tu visita al Perito Moreno puede ser relativamente económica o irla siendo más completa dependiendo de tu presupuesto. Hay taxis que te llevan hasta las pasarelas. En nuestro caso que queríamos hacer las tres actividades, contratamos el recorrido con Patagonia Chic, incluye el transporte ida y vuelta a tu alojamiento. No fue tan económico, pero sí inolvidable. Bueno, ya realizamos el pago de 12 mil pesos argentinos por cada uno y ya estamos listos para entrar. Si lo conservamos, el día de mañana nos hacen el 50% de descuento para otro parque. Así es, si conservas tu boleto al día siguiente hay descuento, si es que regresas al Parque Nacional Los Glaciares, ya que como su nombre lo indica, además del Perito Moreno, hay más glaciares por ver y muchos sitios por visitar, como el Fitz Roy, que lo veremos en otro video. Esta es la primer postal del Glacier Perito Moreno. Miren que continuamos 8 kilómetros más. Ya llegamos, ya llegamos. Ya hicimos el pago de Parques Nacionales, costó 12 mil cada entrada. Si lo conservamos, nos dejan venir mañana y nos hacen un 50% de descuento. Después nos trajo como por media hora y ya estamos a punto de llegar a la primera vista panorámica del Perito Moreno. Es una vista espectacular de uno de los glaciares más importantes de todo el mundo. Este había sido el momento que más habíamos estado esperando desde que salimos de México rumbo a Buenos Aires y estoy sin palabras. Es una de las cosas más asombrosas que hayan visto mis ojos. De lo que más queremos que nos toque es lograr escuchar el crujir del hielo cuando las paredes del glaciar se rompen y llegan a caer al lago. Por eso es posible ver flotar bloques enormes de hielo que navegan sin rumbo por el lago más grande de Argentina. Nos acaban de decir que este glaciar es del tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Imagínense lo inmenso que es y aún así no es el más grande de todos. Es el tercero de este parque nacional. Así de inmenso es. Es increíble que apenas nos bajamos de la camioneta de transporte y sabemos que ya ha valido la pena cada peso o dólar invertido en este viaje. Sabemos que simplemente será inolvidable y estamos muy emocionados. Nuestra primera actividad del día será cruzar el agua en una embarcación. Primero nos acercaremos un poco, solo lo permitido. Del otro lado tendremos un tiempo libre y a esperar nuestro turno para ponernos el equipo para caminar arriba del glaciar. Bueno, nosotros contratamos el mini trekking, así se llama, y va a constar de un paseo en barco, posteriormente caminar por las pasarelas que son como miradores para finalmente caminar arriba del perito Moreno. Al entrar a la embarcación nos piden que nos sentemos, no te preocupes que asiento te toque, una vez que arranquen motores podrás salir a cubierta y créeme que será lo primero que querrás hacer a pesar del frío. Lo verdaderamente fantástico de esto es que apenas ya estamos viendo tan solo el 1% o menos de lo gigante que es este glaciar. Recuerda que prácticamente es del mismo tamaño o más que la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina, unos 250 kilómetros cuadrados. Y cruzar el lago tomará menos de 20 minutos, así que aprovechalo muy bien para tomar fotografías, pero sobre todo para guardarlo muy bien en tu mente. Recomiendo traer lentes para proteger a tus ojos del frío aire. Realmente no importa el frío, estoy enamorado con estas vistas. Recuerda que después de la Antártida y Groenlandia, este glaciar pertenece al campo de hielo más grande del mundo, ubicado en Argentina y Chile. De hecho, el perito Moreno se extiende hasta el país vecino, pero su remanente o descenso llega hasta aquí al lago argentino con un frente de 5 kilómetros, alcanzando en sus paredes finales la altura de 60 metros, los cuales todo el tiempo se están desprendiendo. Por eso es que las embarcaciones no se pueden acercar demasiado por cuestiones de seguridad. Antes de llegar al otro lado del lago, nos piden que volvamos a nuestros asientos para después hacer el desembarco de manera segura. Ya nos bajamos de la embarcación del catamarán y aquí ya nos va a recibir un guía para empezar ahora con nuestra caminata. Aquí nos dividen en grupos dependiendo del idioma que hablemos, ya que nos darán una explicación de la importancia y normas del lugar, así como detalles curiosos, como el saber que este campo de hielo se ve desde el espacio y es fácil de apreciar en los mapas debido a su extensión. También si tienes suerte, podrás verla Andy Perla, uno de los pocos insectos que habitan el glaciar. Los desprendimientos, capaz que a lo largo de la jornada veamos cómo caen bloques, esos son desprendimientos superficiales que se generan por la misma tensión del avance del glaciar, o desprendimientos basales, porque el glaciar no está flotando sobre el agua, llega hasta el basamento rocoso, entonces se puede desprender desde la base y emerger un témpano o un álbum, que se lo debe emerger y dar vueltas. Después de la explicación, caminamos hacia la base donde nos equiparemos para empezar a caminar arriba del glaciar. Esta actividad se llama mini trekking, que consta de un recorrido por el hielo de aproximadamente 30 minutos. También hay una opción que se llama Big Ice y ese es un paseo más largo y obviamente más caro. Chécalo en la página de internet para ver cuál quieres. Miren, toda esta agua que tenemos aquí, que va hacia el lago, es la que viene de aquella cascada producto del deshielo de otros glaciares. Nuestros guías nos comentan que esto que vemos solía estar cubierto de hielo, pero poco a poco se ha ido derritiendo. El glaciar Perito Moreno tiene una pérdida lenta, pero que es mayor a la que recupera cada año, consecuencias del calentamiento global. Finalmente nos pondremos los crampones, que son esos instrumentos con cuchillas en la suela que se atan a nuestras botas y sirven para no resbalar en el hielo y causar un accidente, así que asegúrate de que los tienes bien puestos. Recuerda que es obligatorio traer guantes y de preferencia botas de montaña, así como pantalones de senderismo, evitando los vaqueros o jeans y sobre todo venir abrigado y queda prohibido quitarse el casco en todo momento. Con esto ahora sí estamos totalmente listos para recorrer el glaciar. Los glaciares se formaron hace millones de años a partir de la acumulación de nieve que poco a poco fue sufriendo compactación y fusión hasta transformarse en hielo. Así que básicamente un glaciar es una gran masa de hielo que sirve para enfriar la tierra y son fuente de agua infinita, claro, mientras existan, ya que de su eterno escurrimiento se forman ríos y lagos. Por eso es que en países como México, muchas grandes ciudades se formaron cerca de volcanes debido a sus glaciares que provocaban ríos. Lamentablemente estos glaciares están desapareciendo frente a nuestros ojos. Una de las razones principales por las que quise venir a Argentina es para ver sus glaciares, ya que en México de los cientos de glaciares que teníamos, hoy solamente queda uno, el de la mapa en el pico de Orizaba o Citlaltépetl y lamentablemente desaparecerá en menos de 10 años, trayendo esto problemas de calor y falta de agua. De ahí radica la importancia de venir a estos sitios para aprender a cuidarlos y a tomar conciencia del calentamiento global, ya que por ejemplo en el caso del Perito Moreno, mucha gente cree que este glaciar no está sufriendo una pérdida, pero los guías nos comentan que basta con ver con nuestros propios ojos cómo es que ya no hay hielo donde antes sí lo había. Recuerda que la razón por la que nuestro planeta se llama tierra y no agua es porque del 100% del total de agua que existe, aproximadamente el 3% es agua dulce, es decir, agua que podemos consumir y de esa agua dulce, más del 60% provenía de los glaciares, así que ya te puedes dar cuenta que la crisis del agua es algo a lo que cada vez más y más seres humanos nos enfrentamos. Para mí el visitar el punto más alto de mi país fue una experiencia que me cambió, lo disfruté muchísimo, pero también me impactó y me dolió ver cómo se han ido extinguiendo los glaciares mexicanos y por eso quise visitar y empezar a conocer los glaciares del mundo y por eso estoy aquí. Hay que tener cuidado con las grietas porque si se caen ahí ya está a la profundidad como de unos dos metros, un metro y va a estar totalmente congelados. El guía nos ha explicado que el glaciar Perito Moreno avanza y el hielo se va empujando hacia adelante, lo que genera mucha tensión que provoca fracturas o grietas para liberar esa fuerza y por eso se pueden ver como abanicos y es necesario prestar atención en todo momento por donde se camina, pero eso no quita que puedas tomarte fotografías en los lugares más increíbles de esta fantástica aventura. Hasta ahorita nuestro punto favorito para tomar fotografías, al menos en lo que llevamos el recorrido, muy muy hermoso lugar, privilegiado lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien chicos, vayan acercándose por acá. Para finalizar nuestros guías nos despiden con un escocés o whisky a las rocas y por supuesto con hielo de este glaciar para culminar una épica aventura. Ok chicos, ¿quién va a tomar agua? Nos contrataron por bartender, no por guía. ¿Uno cortito? Mira, ahí. Muy bien. ¡Salud! ¡Salud! ¡Felicitaciones chicos! ¡Salud amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo el guapo a festejar! Bueno, para finalizar el mini trekking, un whisky con hielo. Nos dicen que tiene 400 años y un whisky de 8 años. Entonces un whisky realmente de 408 años. ¡Feliz cumpleaños amor! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ahora sí ya mareados, vamos a regresar. Con esto solo caminamos de regreso, donde el personal nos ayudará a quitarnos y entregar todo el equipo prestado. Bueno, ya hicimos el paseo en la embarcación, en el catamarán. Ya hicimos el mini trekking por el glaciar. Ahora ya solo falta comer y hacer un gran recorrido por pasarelas, que aquí, bueno, les llaman pasarelas, pero son como una especie de senderos con miradores. Sonido. Pero bueno, ojalá tengan ahí la posibilidad de escuchar, de ver. ¿Ah, sigues festejando cumpleaños? Sí, ella. ¡Qué bien! ¡Mi cumpleaños! Acá nos venimos a conocer a Argentina para su cumpleaños. Bueno, ¿me gustó? Sí. ¿Qué conocieron acá? Mucho más de lo que esperábamos. Buenos Aires, Ushuaia, el Calafate y nos vamos al Chalten pasado mañana. ¿Se van al Chalten? ¿Vano mañana? Mañana. ¿Vamos a Laguna Esmeralda, a verlos? Sí, ahí está. Y vamos a ir a Bariloche, pero hay una empresa que se llama Fly Bondi y nos canceló todo. Y bueno, ¿pero van al Chalten? Sí, mañana. O al Chalten es increíble. Así es bien. ¿Sí? Y estamos viendo el Calafate por todos lados. Planta que le da el nombre al pueblo o ciudad donde estamos hospedados. Hay muchísimo por todos lados. Falta solo probarlo en nieve, ¿no? No, no, no. Sin duda, qué impresionante lugar. Uno de los glaciares más importantes de todo el mundo por la cantidad de agua dulce que produce y está aquí detrás de nosotros. Hace ratito sí escuchamos un crujir, pero al parecer fue del otro lado de la cara. Se escucha como una explosión. Ojalá nos toque más adelante. Algo que no me gustó del recorrido es que no incluye almuerzo o vianda. Y como en todos los demás, si no lo dieron, la verdad es que fue nuestra culpa en no leer las indicaciones del recorrido y no trajimos comida. Y pensamos que aquí podríamos encontrar, pero solo es un establecimiento para que tú traigas tu propia comida y aquí te la comas. No vende nada, al menos de este lado del agua argentino. Así que solo llevamos unos cacahuates y nos sentamos a esperar a nuestra embarcación para regresar a ir a las pasarelas principales. Y mientras esperamos, estamos esperanzados en poder ver el desprendimiento de una de las paredes del glaciar. Tuvimos un poco de suerte. No fue el más grande de los desprendimientos que se hayan visto, pero para nosotros, que es nuestra primera vez, esto nos emociona mucho. Porque a pesar de que mi cámara no alcanzó a captar el sonido tan estremecedor e impactante que producen estos rompimientos, nuestro oído sí alcanzó a escuchar y fue hermoso. También llama la atención cómo se agita el agua en distintas partes del lago cada vez que cae un pedazo de hielo. Después de una media hora que tuvimos libre, nos hacen el llamado para formarnos y esperar a nuestra embarcación, la cual nos volverá a dar un paseo por el lago argentino y después llevarnos del otro lado para continuar por las pasarelas. Aprovecha este momento porque será el último en el agua. Por cierto, a esta actividad la conocen como safari náutico. Vamos. Vamos. Bueno, ya vimos la experiencia de la embarcación, ya del mini trekking. Ahora vamos a finalizar como tercer punto la caminata por las pasarelas para ver la cara norte del glaciar Perito Moreno. Una aventura que vale totalmente la pena. Increíble. Aquí hay mucha gente. Guau, guau, guau. Qué espectacular lugar. La zona de las pasarelas para ver la cara norte del glaciar son las más concurridas, ya que son las accesibles para todas las personas, incluso aquellas que vengan en silla de ruedas. Aquí es donde puedes llegar en taxi, haciendo un recorrido económico, solo pagando la entrada de parques nacionales. De hecho, cuando vuelva en un futuro a este lugar, solo vendré a estas pasarelas. Todo ha sido maravilloso, pero creo que esta es mi parte favorita. Bueno, existen distintas rutas o senderos marcadas por color amarillo, azul y rojo. Nosotros únicamente nos vamos a concentrar en la amarilla, que es la más bonita y es la central. Debido a su belleza, su importancia para el mundo y su interés glaciológico y geomorfológico y parte de su fauna en peligro de extinción, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1981, conformando uno de los 11 sitios actuales que tiene Argentina. Estamos ante una de las maravillas naturales, no solo de este país, sino del mundo, y lo mejor de todo es que es de los más accesibles para poderlo ver y disfrutar. Qué maravillosa vista, todos lo hemos disfrutado mucho, el barco, caminar arriba del glaciar, pero las pasarelas está solo mi momento favorito de todo. La placa que aquí instaló la UNESCO nos habla de su importancia, pero sobre todo el siguiente mensaje, que el humano sepa preservar este sitio y más aún preservarse a sí mismo, para que las generaciones futuras puedan contemplar este relicto de la edad del hielo, a octubre de 1981. Que así sea. Y bueno, más adelante en otro viaje, también quiero conocer el Glaciar Upsala y el Viedma, que están al norte del Glaciar Perito Moreno. No se pueden ver desde aquí, pero están conectados y forman parte del campo de hielo patagónico, el tercero más grande del mundo. Este es el primer balcón. Un rato de calciaria. No se va a atrasar. Sí, aunque he visto que una avada se pasa muy por la... Ahora solo esperamos cerrar con broche de oro, viendo un rompimiento de alguna pared de este gran glacial. Ahora ya vamos hacia el segundo balcón Vamos a tenerlo todavía más cerca Y más hacia abajo Ojalá, ojalá nos toque un desprendimiento Ese sería el broche de oro De un viaje espectacular También las pasarelas se hacen en dos Hay con rampa o hay con escaleras Ustedes eligen por cuál ir En las fotografías del glaciar se ve muy chiquito Pero ya estando ahí lo ves inmenso Estamos leyendo que tiene Una altura de hasta 70 metros Y de extensión Es del tamaño de la ciudad de Buenos Aires Ese detalle me sigue maravillando De acuerdo a la información que hay aquí El Perito Moreno en 1899 Estaba a 750 metros de la costa Luego avanzó hasta tocarla En 1917 Y hasta el 2020 estaba en equilibrio Pero lamentablemente A partir de estos últimos 3 años Empezó a retroceder Por el calentamiento global Como si se tratara De fotografiar algún animal silvestre Aquí tenemos que estar callados Y teniendo la cámara lista Para capturar el momento Claro, yo que me dedico a documentar Tú puedes solo disfrutarlo Con tus ojos y oídos Pero la clave es ser paciente No sabemos en qué momento puede pasar Este gran espectáculo de la naturaleza Provocado por la tensión Peso, avance O derretimiento natural del glaciar Tenemos que tener la cámara en la mano Todo el tiempo para estar pendiente Porque pasa en una fracción de segundo Ya lo escuchamos varias veces Nuestros ojos ya lo vieron Ahora ya solo falta grabarlo Muchas gracias por ver el video Sí, hala Curo Chau ¡Cruido, chau! ¡Muy bien! Bueno, al parecer el Mirador Norte es el mejor punto para ver los desprendimientos. Este es el canal de los Témpanos. Aquel, el canal rico. Por aquí pasan los barcos que hacen el circuito de los tres glaciares. Bueno, no se quisiera ir nunca de estos lugares. Definitivamente sí regresaría. Una experiencia totalmente inolvidable el haber estado aquí. Y ya cumplimos el sueño. Y qué mejor que en su cumpleaños. Ahora ya vamos de regreso hacia el Calafate a festejar. Y pues a ver las fotos. Todas las fotografías que tomamos. Yo creo que tomamos más de mil. Pero el lugar lo amerita. De los lugares más bellos que he estado en toda mi vida. Bueno, aquí en la cafetería que está aquí. Las pasarelas sí venden de comer hasta vino. Ya hemos visto bastantes personas que bajan con sus copas, con sus sándwiches. Y aquí abajito se lo echan viendo uno de los puntos más bellos de toda Argentina. De las vistas que voy a extrañar toda mi vida, sin duda alguna. Frente a nuestro Airbnb tenemos un buen restaurante. Aquí nos vamos a echar un ojo de bife y seguir celebrando el cumpleaños de Mariana. Y claro, pedir unas pintas para celebrar. Que todo afortunadamente ha salido bien. Ya estamos llegando a nuestros últimos días aquí en Argentina. Y afortunadamente todo ha salido bien. Excepto los vuelos de Flybondi que los he explicado en otros videos. Pero fuera de ahí, todo ha sido excelente. Bueno, ya a punto de irnos del Calafate. Nos toca probar el helado. Está muy, muy rico. Yo había pedido la verdad primero de chocolate de Bariloche. Pero al parecer no se nos está haciendo nada con Bariloche. Primero Flybondi nos canceló el vuelo. Tuvimos que reacomodar todo nuestro paquete. Todo nuestro viaje. Y pues ahora el helado también. Ya será en otra avenida de Argentina. Pero bueno, sí pudimos probar el helado de Calafate. Si se preguntan sobre el sabor. Es una especie de vainilla con moras azules o blueberry. Es el sabor que más le puedo llegar a encontrar el parecido. Una mezcla de esas dos. Para que tengan una idea más o menos. Está rico. Recuerda que en el centro del Calafate puedes encontrar muchas empresas con los mejores recorridos turísticos. Incluso algunos que van a otros países como Chile. Donde nosotros, debido a la cancelación de la pésima aerolínea Flybondi a Bariloche. Elegimos ir a Torres del Paine para no perder nuestros días. Y eso lo verás en el siguiente video. También en otro video más adelante. Iremos al Chaltén para subir al Fitzroy. También ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Con esto me despido. Un fuerte abrazo. Y que tus viajes se hagan realidad. Y que tus viajes se haganibilidad. Y que tus viajes se hagan realidad. Y que tus viajes escritas para ir a la campeon attitude. Y que tus viajes se hagan realidad. Y que tus viajes se huniShowa. Y que tus viajes a bajar ahora. Más allá simplemente como tú. Y que tus viajes nos desastres. Y que tus viajes escritas nos voácos, Gracias por ver el video.